Dos cosas, primero pues reiterar nuestro pésame a los jesuitas y dar respuesta al mensaje del Papa Francisco, que aún en situación muy difícil, dolorosa, él escribe un mensaje lamentando la situación de violencia en México, pero al mismo tiempo subrayando de que no es la violencia el camino para conseguir la paz, que la violencia genera más violencia. No sé si podemos poner el mensaje. Y el otro asunto relacionado con este tema es que, aun cuando aparecen los cuerpos, se va a continuar la búsqueda de los responsables y se va a hacer una investigación a fondo.